Con Dios al amanecer, a cargo de Monseñor Joselito Carreño, Visinirida TV, nos une. Le seguía mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos y a las hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla? No sea que puestos los cimientos y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando aún está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Con Dios al amanecer, un nuevo día que Dios ha tenido bien regalarnos, una nueva oportunidad para agradecerle, para bendecirlo y glorificarlo porque su misericordia con nosotros es eterna y no cesa de renovarnos sus bendiciones cada día. A él se ha dado todo honor, toda gloria y toda bendición hoy y por siempre. Escuchemos el Evangelio que nos trae la liturgia de la palabra para este día. Se ha tomado el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, del 25 al 33. Junto con Jesús, iban grandes multitudes. Entonces, dirigiéndose a ellos, le dijo, Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, que a su mujer y a sus hijos, que a sus hermanos y a sus hermanas, y más que a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta antes a calcular si tiene lo suficiente para terminarla? De lo contrario, una vez que puso los cimientos y no pudo acabarla, todos quienes lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, Este es un hombre que empieza a construir y no puede concluir. ¿Hay algún rey que, cuando sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes a calcular si con 10.000 soldados puede presentar batalla al que viene con 20.000? Y si no puede, cuando todavía el otro está lejos, le envía una delegación para proponerle un tratado de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio vemos como Jesús no se fía de las grandes multitudes. El ser humano tiene esa tendencia cuando ve que hay muchas personas que lo siguen, se crece el ego, se crece de pronto ese entusiasmo en esa persona, creyendo que ya él es todo un ídolo, es idolatrado. Y va a encontrar muchos espectadores, muchas personas que van a querer ser admiradores y espectadores suyos. El Señor no está interesado en tener espectadores o en tener admiradores. El Señor está interesado en tener seguidores. El seguirlo a Él es lo que Él quiere nosotros, los que optamos por Él, los que nos decidimos por Él. Tenemos que estar dispuestos a darle a Él el primer lugar, a dejarlo todo por Él. Como hicieron los primeros seguidores de Jesús, que dice, dejándolo todo, lo siguieron por el camino. Nosotros también estamos llamados a vivir de esa manera el discipulado misionero. Y eso quiere decir que tenemos que centrar la vida, descentrarla de nuestra tendencia egocéntrica y de querer siempre hacer nuestra voluntad a pasar a ese cristo-centrismo de todos los entramos en la persona amada de Jesús y hacemos girar nuestra vida no alrededor de nuestra voluntad, sino alrededor de la voluntad de Dios expresada en su Hijo amado Jesucristo. Y ahí eso requiere de esa capacidad de abandonarlo todo, de dejarlo todo. Y de seguirlo a Él. Pero nos dice el Señor que lo tenemos que hacer con suficiente calma, suficiente capacidad de planeación, que eso no se hace así instintivamente, sino que tenemos que hacer estrategias, hacer planos, hacer todo el proceso que se requiere para que el edificio no solamente sea iniciado, sino que pueda llevarse a feliz término y sea concluido hasta el final. Lo mismo en nuestra vida. Para seguirlo a Él tenemos que estar dispuestos no solamente a seguirlo un día, un mes, un año, unos años, sino toda la vida. Cuando nos decidimos por Él es para seguirlo toda la vida y para entregarle a Él toda nuestra vida. Esa es una exigencia grande, por eso ser cristiano auténtico no es nada fácil, exige esa radicalidad. Y por eso el Señor no se fía de las multitudes, porque dice, No todo el que me diga Señor, Señor, es mi verdadero discípulo. Le diré, no lo conozco, apártense de mí. Es el que ha tomado en serio el renunciar a sí mismo, el tomar la cruz y el seguirlo en el día a día. Donde está el Maestro, ahí debe estar el seguidor. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de ser auténticos discípulos misioneros de su Hijo amado Jesucristo y podamos vivir y transparentar su presencia en el mundo con la calidad de entrega total a Él y con Él por causa del reino de Dios y del bien integral de cada persona y de todas las personas en el mundo entero. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.